Hola, ¿cómo están? Primero, buenas tardes para todos y muchas gracias. Sí, acá estamos preparándonos, las agencias de viaje, estamos desde marzo, preparándonos para este momento que tanto esperamos y que creemos que mucha gente también tiene ganas de empezar a salir, con muchos miedos, acompañados con esto que ustedes decían, de qué pasa, si hay un rebrote, qué hago, que los viajes... Mucha gente que dejó viajes abiertos y quiere ponerles fecha nueva. Ha aumentado un poco la consulta, sobre todo la gente que tenía viajes ya pautados para lo que era el 2020 y quieren empezar a programarlos para el 2021. Y gente que por ahí se está animando a pensar en, bueno, qué hago en enero y febrero. Cosa que antes no nos pasaba porque las agencias de viaje, lo que era enero y febrero, lo vendíamos mucho, mucho tiempo antes, no lo vendíamos en esta época del año. Se vendía con mucha anticipación. Y ahora, bueno, estamos sobre la marcha con todas las noticias de reactivación, con las noticias de apertura. La provincia de Neuquén, por ejemplo, a partir del 1 de diciembre. Entonces tenemos mucha gente que está animándose a consultar, empezando con la consulta y algunos que se están animando a comprar. Como diciendo, como ustedes dijeron, explicando bien lo que es la letra chica, que en eso las agencias lo tenemos muy claro y lo explicamos en detalle para que todos, cuando compren, sepan lo que están comprando y qué pueden hacer con eso que compran. ¿Qué tiene que saber la gente? Por ejemplo, yo calculo que, vos sabrás mucho más que yo, obviamente, pero muchas de las dudas de la gente pasan por saber si en determinado momento no pueden viajar, si se les devuelve el dinero, si lo puede cambiar. ¿Por dónde pasan las dudas de la gente, por lo que te consultan? Sí, las dudas pasan justamente qué pasa si me enfermo antes del viaje o si se cierra la localidad donde iba a ir a viajar o el hotel donde iba a estar, qué pasa si hay un caso. Esas son las dudas. Lo que nosotros explicamos varía según cada opción, según si es un vuelo, si es un hotel, si es una excursión. Es diferente la política. Pero el común para todas es que se pueden dejar abiertos todos los viajes y se pueden usar, tienen un plazo, normalmente es todo el año 2021. Se puede usar lo mismo que hay un programado para otra fecha del 2021. Y después veremos 2021 qué pasa. Esto es deseando, entre todos, que el 2021 sea un poquito mejor que este año. Mariana, perdón la interrupción, pero en este caso, como para especificar, esto se va a poder hacer en cualquiera de las situaciones que te planteamos. Por ejemplo, no sé, yo tengo un pasaje para X destino, pero una semana antes o unos días antes me enfermo. ¿O solamente para aquellos lugares, aquellos destinos que tienen un rebrote y por lo tanto deben volver a una fase de aislamiento? ¿Funciona para estas dos situaciones o solo para una, que sería la del destino con un rebrote? No, en realidad funciona para todos, es más, porque desde nuestra agencia solamente ofrecemos servicios que permitan cambios ante cualquier situación. Eso también hay que tener la precaución al momento de comprar y desde nuestra agencia lo hacemos así. Solamente ofrecemos servicios que sabemos que, sea cual sea la situación, podamos cambiarlo y no se pierda nada. Para evitar este choque, este encontronazo, o la mala situación de que no se pueda devolver el dinero si es otro el motivo que no sea un rebrote en la localidad. Entonces, hay servicios que permiten dejar abiertos sea cual sea el motivo y las agencias tendemos a ofrecer eso, sabiendo lo que hemos pasado durante todo este año, ofrecer algo seguro y que puedan utilizar. Que no les va a convenir la devolución por ahí, porque por ahí ese mismo viaje el año que viene sale más caro, entonces simplemente conviene reprogramarlo y vaya a tener un viaje pago para el año que viene. Claro. ¿Qué es lo que más está saliendo, lo que más está consultando la gente? ¿Qué busca? ¿Destinos de cercanía? ¿Algún viaje largo? ¿Se animan a algún viaje largo? ¿Algún viaje en avión largo? Sí, estamos con muchos destinos nacionales por justamente el programa Previaje que lanzó el Ministerio de Turismo y Deporte. Lo que más estamos ofreciendo es productos nacionales, muchos de los clásicos, Cataratas, Calafate Ushuaia, se ha vendido muchísimo Calafate Ushuaia, Barenero y Febrero, mucho dentro del país con esta política del previaje que recordemos que les reintegra el 50% en un crédito para volver a utilizar. Hemos tenido muchas consultas de cordillera, de nuestra cordillera, de Salamostura, San Martín, el norte de Neuquino, que por ahí antes no nos pasaba que nos consultaran en las agencias de viaje, sino que la gente del Alto Valle se iba directo. Y ahora nos están consultando, y es justamente por esto de las condiciones, de la letra de Chiquita, que era lo que hablaban ustedes, que las agencias podemos explicarlo un poco mejor, mejor avalarlo y darles una solución. Tenemos algunas consultas para el exterior, pero la verdad que hoy por hoy es lo menos. Los impuestos, tanto el 30 como el 35, han hecho que los viajes al exterior bajaran muchísimo, muchísimo, a niveles muy, muy bajos. Y la verdad que es poca la gente que quiere, opina en irse a algún, por ejemplo, Caribe, que era algo que vendíamos muchísimo, Brasil. La verdad que eso ha bajado, mucho. Mariana, recién decías, compro un pasaje o un paquete, no puedo ir por X motivo, tengo un año, ¿no? Bueno, hago de cuenta que lo pagué y ya tengo como el ahorro para el próximo año. ¿Hay alguna modificación igual en cuanto al precio para ese próximo año? ¿O el precio ya queda fijo cuando lo compré y ya lo pagué? Eso depende del alojamiento o del servicio, como yo les decía, depende de qué compremos. Hay hoteles que te respetan el valor durante todo el año, hay otros hoteles que te dicen, bueno, esta tarifa es válida hasta junio, y cualquier cosa vemos, revemos más cerca de la fecha. Cada hotel tiene su condición porque justamente por una cuestión de inflación nos pone cada hotel una información distinta. Por eso eso nosotros lo comentamos en cada caso, pero todos permiten dejarlo abierto, algunos con fechas más restrictivas que otras. Por ejemplo, si uno compró para viajar en marzo, abril, mayo, que es lo que nosotros consideramos temporada baja, si uno lo cambia para lo que es temporada alta, va a haber una diferencia de precio. Pero si uno lo cambia para la misma temporada, no hay diferencia de precio. Lo mismo pasa con los pasajes de avión en todo el país, los cabotajes, están con una promoción hace meses que tienen un cambio gratis, sin multisim diferencia de precio. Entonces uno puede comprar un pasaje y lo cambia, lo puede cambiar una vez y no paga nada. Pero lo mismo, hay que respotar lo que nosotros llamamos la temporada. Si uno compra en temporada baja, puede volar en temporada baja. Si uno compra en alta, puede volar en alta y en baja. ¿Entienden? Sí. Mariana, te agradecemos. El tiempo ha sido muy amable. Y bueno, estaremos atentos al arranque en diciembre de la temporada, a ver cuál es la respuesta de la gente. Sí, muchas gracias. Y déjame decirles que estamos las agencias armando paquetes para el eclipse, que es algo que tenemos muy próximos, el 14 de diciembre. Y si todo sigue bien, vamos a poder ir a verlo a los puntos estratégicos. Así que que se acerquen a las agencias, que tenemos opciones para ofrecerles, para que podamos ir a disfrutar de ese día, de ese fenómeno natural tan único. Muchas gracias. Hasta luego.